¡Suscríbete al canal! 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 Me están pescando Ay, ay, ay Seis, veinticinco Seis, veinticinco Seis, veinticinco Twenty-five No, but if we take the quick one Oh, qué mierda A ver qué nos da tu papá en la tienda Bye Shhh, shhh Ay, se está durmiendo la princesa No No? No tiene sueño The ears that popped Oh Y tú Ay, nomás estoy thirsty No tomé nada hoy except juice Except juice Ok, dime todo en español ¿Qué? No tomaste nada No tomá No tomé nada No temé Solamente jugó No tomé nada No tomaste tu tampona Nada ¿Por qué? No Mi hija Pero no toman porque no quieren mami No tomé nada No tomé nada Te dije que va a venir bien cargado Míralo Y ahí trae Ay, no enfoque esta cosa No tomé nada No tomé nada No tomé nada Que tienen sed Sí, que tienen unas bebidas Oh, sí Órale ¿Y tú? Aquí te doy So, vamos a ir a la iglesia Ok Sí, vamos a ir a la iglesia Y... Aquí vamos a ir a la iglesia Uh... Worship God Uh-huh Uh-huh Um... And I have... Gatorade Because I'm thirsty Ok Genesis Anything to say? Um... To... Worship God Uh-huh And... I'm gonna have my favorite song Everyone's... Question? Ok... Um... Um... So... What I want on my birthday What I want on my birthday Is... Um... Spotify Premium Some headphones Um... 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 Yeah Oh... It's so cute It's so cute I'm gonna leave the video Ok... So... We're leaving... The gas station And going on the road... For 20 minutes... No... 30 minutes... Let's... Stop... And... Just kidding... And... Um... Oh... It's hot... And cold... At the same time... Um... It's mostly hot... It's... It's... Basically... And... Yeah... Hot... einzelnen嗎 Oh if you want to see it there By the way... Very weird... Se está deshaciendo Pero supongo que se refuerza Si Que será Pero como Con un vidrio Y eso Se ponen así ¿De verdad? Esa es la creencia La creencia Porque Allá en el En el rancho hay un Hay un lago Y cuando preguntaron por la historia De ese lago A las papás Que estaba En un terreno de dos años Y es como está para mí Mira Te digo que está bien raro Y luego le dijeron ¿Por qué No más siembra ese pedazo Y ese lago Dice Allí Quiso caer Una culebra de agua Pero no más Clicó Y le dejó ahí Le dejó ahí Se retorce Sí Porque ya Si fuera de avión El avión ya se fue Y ya está Se hubiera borrado Y esa roja Si se fuera Como que Viene de arriba Mira como se largó Ahí también es que no veas De abajo no se descontrola nada No más No más No más de arriba Pero ya pasaron Más de cinco minutos Sí Bueno para que ya Se hubiera deshecho Ya llegamos a ver que fue Y ya se Y ya se hubiera deshecho A ver si se hubiera deshecho Y ya se hubiera deshecho Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué bonito? ¿Qué mami? ¿Qué es el calor? ¿Qué es el calor? ¿El calor? ¿El calor? Ay, qué rico huele. Los tacos. Mira ahí. ¿Qué están? Las matas. Mira las hamacas. Ahí venden. ¿Qué precio nos darán? ¿Qué precio nos darán? ¿Qué? 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 Qué bonito. Es un caballo. Mira. Las vacas. Es básicamente un chiquis. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieren ahora? ¿Qué? 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 Muchas gracias. Yo dije que... Básicamente una chiquis que es más grande. Tacos, tacos. Qué rico. Es básicamente un bicep. Tal vez es la misma que un bicep. Justo sin estar mirando. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya se queda. No, no, no. Muy bien. Dios mío, yo estaba correcto. Mira el tiempo. ¿De qué? ¿De 24? Sí, yo juste escala 6. ¡Yay! We reached. Ok. Qué bonito. Qué bonito se ve desde aquí. ¿Qué llamo? Gracias. 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 haciendo que cuando el doctor descubrió esto allá en San Francisco nos dijo ahora que este cuchillo vamos a sacar vamos a tratar y otro que está allí que está quedando porque está entrando pero no está saliendo regularmente se está quedando allí y hermanos, ella le pusieron una chan aquí aquí y ese es el líquido que drena y baja a su estómago pero le doy la gloria a Dios porque yo no me explicaba por qué había pasado esto de un autor tan pequeño y había sucedido esto dos pulgadas este cuchillo se encajó ella allí tiene aquí tiene el hachor del cuchillo lo que entró el cuchillo y ella quedó allí pero el cuchillo pasó por atrás de su ojo no dañó ninguna ningún miembro ni su ojo ni nada nada dañó ese cuchillo al entrar mi hermano el filo del cuchillo tuvo que ir cortando todo lo que iba agarrando el cuchillo fue cortando para entrar hasta donde entró y su sangre no salió y cuando la llevamos aquí al hospital del condado la primera radiografía que le sacó el doctor dijo les tengo buenas noticias dice porque no hay sangrado ellos esperaban que hubiera sangrado por dentro y que tuvieran que operar la emergencia intermedia la emergencia pero dijo no hay sangrado dijo lo que dijo lo que voy a hacer es que la voy a mandar para madera y la mandó para allá de la madera la mandaron hasta San Francisco hermano y allá en San Francisco el doctor la intervino y todo salió bien a los 15 días de la operación 6 horas duró la operación a los 15 días la niña ya estaba con nosotros caminando gloria a Dios porque el Dios de nosotros mi hermano tiene poder todas las cosas les ayudan para bien a los que creen en su nombre